Nada de guindos ni de guindos a Montoro le llamó al otro machote machista y todas las lindezas que se están diciendo entre los ministros. Es muy difícil manejar un consejo de ministros, mucho más cuando son 23 ministerios y mucho más cuando tienes dos partidos. Cuando se fueron a Quintos de Morano hay habitaciones, cuando se pusieron las zapatillas y las chaquetas para irse allí a confraternizar. Entonces es muy complicado y estamos viendo que tenemos a dos partidos que tienen distintas urgencias políticas. La urgencia de Podemos, por ejemplo, con el tema de la ley de libertad sexual, quería hacer una movilización masiva por el 8M, no es la misma que la que tiene el Partido Socialista y estamos viendo ahora estas diferencias. Y hay cosas más graves. Esta mañana Vox Populi ponía un titular a pantalla completa de que Sánchez había broncado a calvo en el Consejo de Ministros. Hay que recordar a los españoles que una de las cosas que juran o prometen los ministros cuando toman posesión es un guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Yo no había visto nunca en la historia de la democracia de este país que se filtraran conversaciones o, en este caso, una bronca del presidente de gobierno a uno de los ministros. Esto está pasando de castaño a oscuro. Está claro que están en el poder, que no están gobernando y que, mientras tanto, tenemos problemas muy importantes como el tema del coronavirus, que estamos viendo que cada vez esto va a más, que no hay que alarmar a la gente, pero que hay que estar en coordinación y parece que el ministro de Sanidad tiene más coordinación con las 17 comunidades autónomas de distintos colores políticos que con los propios ministros de su propio gobierno. Bueno, por esto que estamos viendo con la ministra de Trabajo, que quería sacar la patita haciendo la guerra por su cuenta. Bueno, queremos pensar que alguna...